¿La meditación? No, yo creo mejor la del miércoles o la del martes. Esa estaría perfecta. Adelante, Pastor. Gracias. 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 Gracias, mi querido Pastor. Podemos tomar asiento. Hermanos, este mensaje tiene como propósito el que aprendas que de la mano con Dios o el tomarte de la mano de Dios, el conocimiento y la aplicación de su palabra en tu diario vivir, no solamente vas a alcanzar la salvación, sino que te hará más sabio, te hará más sabio, no que te vas a alejar de los errores porque todos somos humanos y algunos hemos cometido errores muy graves, graves, no sé por dónde usted ha pasado, pero hay un consuelo que hasta los mejores hombres bíblicos se equivocaron. Ni un amén no lee su Biblia. Entonces, eso nos pone un parámetro de decir que, bueno, imagínese, la pareja perfecta, no es su matrimonio, oiga, Adán y Eva fallaron. Fallaron, fallaron, entonces, estamos expuestos, tenemos un enemigo que se llama Satanás, ¿es cierto? Ahora, pero si usted se toma de la mano con Dios y usted ese conocimiento que va a adquirir bíblico, y no solamente porque hay gente que es muy sabionda en la Biblia, pero su vida no se ve que mucho aplica lo que sabe, no se ve su vida que realmente, pues, prefiero ser, como le digo yo en ocasiones, ser pastor de mi familia y no pastor, no candil de la calle. Entonces, claro, hay que tomarse de la mano de Dios, hay que esmerarnos, hay que ponerle interés al conocimiento, hay que tratar de alguna manera, la Biblia, hermanos, la palabra de Dios es eterna, y aunque tiene su lado histórico, pero créame lo que sirve para todos los tiempos, y le va a servir a usted para nosotros, este es un recurso, hermanos, inagotable, donde si usted le pone ese interés, esa fe, Dios sigue hablando a través de la Escritura. Ahora, por eso no es que te va a alejar de los errores con honor a la verdad, no creo que haya acá alguien, sin excepción, que nos hemos equivocado en la vida. Todos, sin ninguna excepción, quizás cometimos ciertos errores, cedimos a ciertas tentaciones, nos precipitamos, fuimos impacientes, póngale lo que sea, pues son errores. Pero tenemos la bendición, tenemos la dicha, tenemos las promesas que dice la Escritura, que nuevas son las misericordias cada mañana. Tenemos un salmo hermoso que dice David, bienaventurado al varón cuyas iniquidades no fueron tomadas en cuenta, y está hablando de su adulterio, está hablando de su asesinato. Así que, el Evangelio, mis amados, funciona. El Evangelio funciona, pero no depende de Dios que funcione en tu vida, depende de nosotros para que funcione. Ahora, como este proverbio me encanta porque describe, yo digo, aquí está describiendo la vida de un necio. Y mi deseo es que usted ponga un alto a sus necedades, que se salga de esas necedades, que pueda con la mano de Dios restaurar su vida, encontrar esa misericordia que el hombre no se la puede dar. Pero Dios sí, pero necesita, el punto número uno es tomarse de la mano de Dios, aguantar la crítica, aguantar el juzgamiento, ampararse a las promesas de Dios y no las palabras de los hombres. Claro, pero la idea es, con este sermón, es al ver la vida de un necio decir, yo por ahí no quiero pasar. O por lo menos yo quiero salir de ahí, porque no es, créanme lo que una vida de un necio no es grata, según lo que nos dice el proverbio. Ahora, para poder entrar en materia, dice que necio es una persona que insiste en repetir sus propios errores. Ya andas otra vez con el hombre que te dio una patada. Ya andas otra vez con el hombre que te dejó abandonada. O sea, ya andas otra vez tomando, cuando por eso perdiste el trabajo. Ya andas otra vez con esos amigos, mira por eso te arrestaron. O sea, un necio es una persona que insiste en repetir sus propios errores. Y se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello que es poco inteligente. En hebreo le faltan ochenta para el peso, no veinte, ochenta, si más se le cae el dólar a esta persona. Por eso vamos a decir varias verdades, como por ejemplo, hermano, Dios es capaz de perdonar. Dios tiene una gran disposición de perdonar, disposición. No es como muchos de nosotros que nos volvemos implacables, ¿vea? Que sufre el condenado. Piensa que fácilmente voy a olvidar eso, dicen las mujeres, ¿vea? Que se le olvidó el aniversario que sufra. Mujeres malas, hermano. Más cuando nos castigan con el látigo del desprecio. Amor, ahí te mandé un emoticón. No quiero emoticones. Quiero cheques. Aquí las avivamos a las hermanas. Porque hay otras que con un emoticón se conforman, hermano. Y no hay disposición. Ya le dije que yo hace poco, dije yo, ya de este no vuelvo a ser su tonto ni estúpido. No. ¿Por qué se prepare? Porque a uno le llega a un límite, ¿vea? Pero Dios no es así. Dice que cuando el hijo pródigo llegó, ¿qué hizo el padre? Salió corriendo a reclamarle, a abrazarlo. A abrazarlo. A cambiarlo, a ponerle un anillo, a devolverle su autoridad. Así es Dios con nosotros. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Por eso yo siempre he insistido. No sé, en tus errores, busca el perdón de Dios. Búscalo, no te tardes. Mientras más te tardes, más vas a enredar tu vida, más vas a pagar un precio. En fin, mi palabra dice que sin él no podemos hacer nada. Y aunque la vergüenza, aunque la pena, aunque el sentimiento de culpa, para eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Por eso fue clavado, para no negarle a nadie, sus brazos de amor a todo un arrepentido. Muchos acá somos la muestra que Dios nos ha restaurado. No somos ni la persona perfecta, ni la familia perfecta, pero sí hemos sido restaurados en el Señor. Mi matrimonio no es porque yo soy bueno, porque yo soy romántico, porque mi Señor es una dulce, gazelita, pasiva y dulcita. No, es la gracia de Dios, que nos ha dado la capacidad de perdonarnos, de aguantarnos. Yo sé que Dios a usted le ha ayudado la capacidad de aguantar esa cruz, porque yo ese hombre ya lo hubiera dejado. Ni un amén. O sea, Dios restaura, restaura la relación de hijos. Un día tuve la dicha de sentarme con una hija mía, que tenía 13 años de no verla, donde nos hablamos, nos dijimos y todo. Le dije, mira, aquí está, Dios nos está dando un cuaderno en blanco, para que podamos escribir una nueva historia. Y esté en nosotros si lo aprovechamos o no. Así está Dios con usted. Este es el cuaderno que le está ofreciendo Dios a su matrimonio, a su relación con sus hijos, a su nueva relación con Dios. Porque Dios es capaz de perdonar, de restaurar y de dar oportunidades. Claro que sí. El que no cree en eso es el religioso hipócrita, que piensa que no, él no peca. Aquí no, hermano. Aquí usted viene con un corazón arrepentido, aquí vamos a hacer fiesta, porque usted buscó de Dios. Entonces, para que Dios te perdone, restaure y te dé oportunidades, el punto de partida es el arrepentimiento. Ya no defienda lo indefendible. Acepte, acepte que se equivocó, acepte que se dio, acepte que usted es el rebelde, acepte que usted deshonró a sus papás, acepte cualquier cosa, asuma su responsabilidad. Déjese echarle la culpa a la gente. Yo soy enojado porque la mujer, usted es mecha corta. Usted es el hermano sin pólvora nada más. Por cualquier cosita ya va aturrando la cara. Oye, sí, amén, dije, por ahí. Ahora, cuando usted dice, ¿verdad? O sea, parte del problema lo tengo yo. Yo, no le eche la culpa a nadie. Hay cosas que digo, no la tiene esta persona, no la tuesta, la tengo yo por ser el pastor. Asumo mi responsabilidad. Ya esa es ganancia. Pero el necio que quiere seguir, que él tiene la razón y por más que usted le pone forma y manera. Hermano, entiérrelo de cabeza para cuando despierte, que sigue escarbando para abajo. ¿Para qué va a discutir? Mire, hay personas que por más que le quiera mostrar y decir, mire hermano, usted no esté en lo correcto, así no se hace. Sí, mire, ¿sabe qué? Quédese con su verdad, siga y vamos con el tiempo. Siga, pero usted mire, su vida no avanza. Usted sigue igual. Entonces, la clave, hermano, porque acuérdese, la palabra arrepentimiento, en griego, metanoía. Voy a impresionar al pastor Tito porque aquí está, hermano. Acuérdese, que hombre a mí me pone nervioso, ni la mujer me pone así. Entonces, claro, un cambio de pensamiento y de corazón. O sea, dos cosas que tienen que ir de la mano. Cosas que usted tiene que sacarse de la mente y de corazón. Si usted no saca raíces de amargura, resentimientos, si usted deja de andar eso, pensando ya cosas que no son correctas, no va a dar ese paso. Ahora, por eso, si de algo le sirve, y en este caso me gusta pues que dicen, es que ya solo de su vida habla, ¿para qué voy a hablar de la tuya? Después vas a decir que a vos te estoy tirando. Me voy a hablar de la milla. Si de algo le sirve, yo no he cometido tonterías. Yo he cometido de otra categoría. Cosas, hermano, que me han costado caro. Desordenar mi vida familiar, desordenar mi vida ministerial, echar a perder mi testimonio, destruir la confianza o decepcionar a algunas ovejas, no es fácil. Pero por eso le digo, pero algo sí he descubierto, tengo un Dios de misericordia. Y dos, no tengo multitud de amigos, pero sí tengo un par que son verdaderos. Sí, conozco ovejitas que son de una sola cara, fieles. Como digo yo de la hermana Julita, oveja y amiga. Porque aquí hay ovejas que no permiten hablar mal del pastor. Otras que, cuente, niña, cuente. Qué desgraciado el hombre. Entonces, si algo le sirve, en medio de toda esa turbulencia, hermano, que créanme lo que es Satanás, cuál es, cuál va, él quiere el mayor logro en mi vida, que yo deje de servirle. Ese es el trofeo de Satanás. O quiere zarandearme hasta que yo cuelgue los guantes. Pero le repito a él y a cualquiera, que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No. Y he aprendido a bregar con mi sentimiento de culpa. He aprendido a bregar con el vituperio. He aprendido con esas verdades bíblicas. Ahora, eso sí, hermanos, trate de convertir sus errores en grandes lecciones de la vida. Trate. Hay cosas que digo, yo ahí no me vuelvo a zampar ni loco. Yo así no vuelvo a hacer las cosas. Ni loco, ni aunque volvieran a ser. Ni aún así se me aparezca la Sofía Vergar. Bueno, quién sabe, pero no. Diez segundos de placer a usted, se le vuelve un dolor y sufrimiento para toda la vida. Un desorden. Usted todavía no ha llegado ahí, perece. Perece cuando Dios le diga, aquí te viene tu facturita. Usted, así haga. Entonces, a mí, hermanos, me ha servido mucho. Ya le dije que hay cosas que se aprenden con conocimiento, con teoría y otras a puros golpes. Uno cree usted. Alguno dice, mira qué paciencia la del pastor. Dios me ha triturado, hermano. Yo, descolgado de la cruz, soy más orgulloso que usted. Descolgado de la cruz, soy más enojado que usted. Descolgado de la cruz. Usted conoce al Edwin que está en proceso de mejora. Pero yo, mi mujer y mi mamá conocen este diablo desgraciado. ¿Quién digo amén? Sí, yo sí sé. Yo sí sé quién fui y quién es aquel que está crucificado con Cristo. No. Da gracias a Dios que hoy soy cristiano. Da gracias a Dios que soy pastor. Da gracias a Dios. Pero claro, entonces, a mí esas cosas, esos errores, hoy me han servido mucho para persuadir, para enseñar mis marcas y decir, hey, no te metas ahí, hombre. El, 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 no sé, usted siente fuerte la palabra idiota. Gloria a Dios. Mi el idiota, como él también lo hizo, no quiere que yo lo haga. Dele, por. Si usted en mí quiere justificar sus cosas que quiere hacer, dele. Pero yo ya viví ahí y le digo que se sufre. Se paga un precio y Dios te las cobra. Yo te quiero evitar lo que a mí ya me pasó. Pero como usted dice, y con casualvencia habla, con experiencia vivida, cabeza hueca. No se trata de solvencia. Se trata de experiencias que a uno le cuestan caro. ¿Cuántos tienen hijos? Usted no le dice a sus hijos, hijo, no haga eso, porque usted lo hizo en algún momento. ¿Cuál es el rezo de las mamás a las hijas? Hija, no te vayas a endamar a los veintioños, por favor, hija, a los dieciocho. No, porque ella sí lo hizo así. A los dieciséis va. Gloria a Dios, imagínese. Hijo, estudia. ¿Por qué? Porque usted no quiso. Y hoy lo lamenta. Entonces, los errores que usted cometió, ¿en qué se han convertido hoy en el sabio? En grandes lecciones de la vida. En grandes lecciones de la vida. Deme un amén, mujeres. Y usted se volviera a casar a la edad que se casó. Usted se volviera a quedar con el hombre que... Ah, ya ni loca, pastor. Gloria a Dios, hermana, comparto su sentir. Igual hombre, ¿verdad? Gracias a Dios se fue Jaliona de su lado, hermano. Hoy tiene otra, pero... Los arañones son lo mismo, pero... Bueno, de diferente gata. Entonces, veamos la vida del necio. Conozcámosla para que usted sea inteligente y se salga de ahí. No se meta ahí. En primer lugar, la vida del necio. Mire, Proverbio 26.1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. No te puedo aplaudir eso. No te reconozco que hiciste las cosas bien. No, no se puede. Tú quieres una honra que no te mereces. Como le dije a algunos. Ni por la puerta de atrás. No. Dice, mire, no conviene la honra al necio. Quiere que le diga algo. Nadie te va a aplaudir errores. ¡Ay, qué galazalita es embarazada! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, sólo tenda más! ¡Buenale vos, buenale! Ya no querés estudiar. ¡Ay, qué bueno! ¡Hala, no rígale el micrófono! Nadie aplaude. Nadie honra a un necio. Así es el sistema. Así es la vida. El libro de la Semana Blanca lo vi ahí con un montón de diplomas. Ahí me prestas uno a mí para tomarme yo también. Condecorado en el taberno de Hollywood. Nadie premia a necios. ¿Amén? Nadie lo va a premiar a usted por necio. Una persona en su tiempo de necedad, en su estado de necedad, nunca conquista nada. Ahora que le caiga el 20, porque usted nunca avanza en su vida. Porque usted está en un estado de necedad. Tengo que estirar el oído para que diga, ¡Mén, pues! Una persona en su estado de necedad pierde o está perdiendo su tiempo. ¡Ay, digo! ¡Ay, esta otra vez la hermanita con el que la escupe siempre! Ya arde su tiempo. Ya le va a dar una patada otra vez hasta que le salga otra. Pierde su tiempo. Necia. Ya el otro yendo otra vez con la misma. Le gusta que la arañe el hombro. Está abierto. Perdiendo su tiempo. Una de las cosas tan valiosas que tenemos, hermano, es el tiempo. Aprovechelo, no lo desperdicie en estados de necedad. Démosle un aplauso, señor hermano, yo lo veo. Una persona necia nunca encontrará a alguien sabia que le secunde sus errores. Yo puedo decir, mira, a mí me pasa. O a los pastores nos pasa. ¿Por qué cree que hay ovejitas que no piden consejo cuando se quieren zampar esa tontería? ¿Por qué? Ya saben que le vamos a decir que no. Pastor, denme un consejo. Y me meto con el hombre casado. Pastor, denme un consejo. Yo tengo 50 años, él tiene 18. ¿Qué dice? Me revuelco. Ya sabe la respuesta, ¿verdad? Entonces, como lo quiere hacer, no pide consejo. Nunca va a haber un necio pidiendo consejo. El necio hace las cosas. Entonces, la vida de un necio carecerá de honra. ¿Amén? Perdóneme, pero si a usted nunca lo han premiado, nunca le han dado una medalla de persistencia, nunca se ha sentido con la satisfacción de cursar un diplomado o algo. Hermanos, eso es bien bonito. En mis tiempos le llamaban clapsura cuando terminaba uno de estudiar. Y los que iban mal se estaban comiendo las uñas a ver si le aparecía el certificado. Porque íbamos al salón y íbamos con los papás. Y cuando pasaban todos y no mencionaban a nadie, usted empezaba a sobarse la oreja, hermano. Ahí en el salón, ahí empezaban los salones de oreja, amigo. Y niño, saliste a tu tata. Y sí, mamá. Un necio va a carecer de honra. No le van a aplaudir. Bien a nosotros los pastores, hermano. Bien a nosotros. Por eso le digo, la vida del necio carece de honras. Sigamos. Son 24 puntos, una 7, aunque sea nos remuelquen unos 15 carros, no importaba. Sigamos, miren. 2, 26, 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, son herramientas de disciplina, ¿verdad? Y la vara, y la vara para la espalda del necio. Número 2. La vida del necio se verá expuesto a la disciplina. Miren, le voy a dar un consejo. No permitas que Dios te suba el nivel de castigo. No permitas que Dios te suba el nivel de castigo. Entiéndanlas buenas, hermanito. El inteligente, con palabritas. Aquí no, vaya aquí. Dicen que el avisado ve el mal. El necio, ¿no? Allá viene una pedrada. ¿A dónde? Que me pegues y no, no creo. Ah, pues que la zampen, hermano. No permita que Dios suba el nivel de castigo. Medite. Piense. Porque yo aquí, enfrente, lo veo a usted todo un angelito de Dios. Yo no sé allá afuera qué movida tiene. Ni un amén. En ocasiones nos libramos de la disciplina del hombre. Oiga, esta expresión temeraria es que yo manejo mejor alcoholizado que bueno. mira, había un retén y yo venía bien tomado, pero menos mal me vieron la Biblia y me dijeron que pasara de la que me salvé. Dios escucha la oración de los alcohólicos. No, si usted se puede librar de la disciplina del hombre, pero nunca te vas a librar de la disciplina de Dios. Por eso, cuando usted esté condenando algo, asegúrese de que sea cierto. Porque si no es cierto, hasta de eso usted va a rendir cuentas. Asegúrese, bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que hasta de toda palabra que decimos vamos a dar cuenta. Y yo cuando me quedo aquí, a este le tiene una facturita a Dios, pero grande. Porque el necio hermano se va a ver expuesto a la disciplina de Dios. en su momento. No, pues si, muchos de nosotros nos sentimos gallitos, porque no nos pasa nada, decimos que tenemos la edad, que tenemos la solvencia, que el dinero me sobra. Siga hasta donde Dios se lo permita. Pero hay un momento que le va a decir Dios, vamos a totalizar y mientras más haya pasado el tiempo, más grande va a ser su disciplina. La vida de un necio, número uno, carece de honra, se verá expuesto a la disciplina, número tres, no le sirve de nada el conocimiento espiritual o bíblico. Mire que dice el proverbio 26, 7, las piernas del cojo penden inútiles, así el proverbio en la boca del necio. a cuantos he escuchado yo repetir la Biblia de memoria, que maravillosamente, pero sus vidas llenas de necedades. por eso a mí, mi Biblia me dice no creas lo que dice, cree lo que hace. Este es el punto de partir. No sé, hay una habilidad que se llama retórica. imagínese Hitler, un hombre que sus speech duraban tres horas y la gente presta. Raúl, Fidel Castro, horas, Edwin Escobar, 15 minutos, ahí está la gente. Una persuasión, aquel líder de una religión donde fueron a vivir a Guyana, una persuasión ¿qué es John? Nery John, algo así, ¿verdad? Ah, Jim John, yo, Nery John, no, 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 imagínese a todos, qué persuasión, qué convencimiento. O sea, imagínese que el hombre se iba a casar con su esposa y la probaba primero el hombre. Güecho, hermano. No. La gente, sí, el siervo la va a probar güecho. Gente que se arma, están, tienen ese, esa persona, deme un amén mujeres, nunca se las ha bajado un hombre. Mire, pastor, qué palabras las que usó, que aquí, que allá, yo le dije, sí, tómame, bésame, abrázame. en mi juventud me decían que yo tenía mirada penetrante, que con mi mirada enamoraba. Está bien, pastor. mire, hermanos, al final, créamelo, cuánta gente he conocido yo que tiene años, entre comillas, de ser cristiano, años. Conozco ahí unos que solo pasan en seminarios, en seminarios, y su vida es una paja, una hipocresía, con nada. Y ellos lo saben, que solo son pantallas. Porque dice, ¿por qué? Porque sus vidas están viviendo en una necedad, saben que están en el error y no se salen de ahí. Lo disfrazan, lo cubren, lo maquillan. Y tienen una gran Biblia. Y tienen un gran cargo. Les gusta mencionar su título. Pero, ¿sabe qué? No les sirve de nada delante de Dios. En cuarto lugar, mis amados, la vida del necio carece de sensibilidad a sus errores. Miro 26.9 dice, espinas hincadas en la mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca del necio. Hermano, cuando Juan el Bautista predicaba, cuando Jesús predicaba, ¿sabe una de las características que tiene el Espíritu Santo? Es que a nosotros, sus hijos, los cristianos, nos debería de convencer de pecado. ¿Y qué es el pecado? Convencernos, hacernos ver las cosas que estamos haciendo mal. Las cosas que estamos haciendo mal, pero muchos nos complacemos. se escuchan los corredores de las iglesias, ¡hey, qué vacil el día noche, vao! Para la próxima llevemos al pastor y al pastor Tito. ¡Buen vacil! Conocí un pastor y le agradezco la confianza que me dijo, fuimos a desayunar y si yo no sabía que la amistad de este a mí me estaba afectando, me dijo, con mis autoridades. Dice que su amigo le agarraba el teléfono y le empezaba a enseñar a todas las servidoras de la iglesia y le decía, va, avísame cuál querés que están listas con una llamada, el pastor. Terminó preso, no sé cuántos años lo han condenado por otras cosas. Pero imagínese, hermano, sensibilidad a los errores. ¿No tienen sensibilidad? La iglesia, hermanos, perdónenme, pero no es para sacarle provecho de algo, la iglesia se cuida. Aunque muchos lastimosamente con nuestros errores, pero la verdad, hermanos, la iglesia del Señor se cuida. Pero muchos pierden la sensibilidad, no les importa. No sé cuántas veces usted se ha medido, no puedo decir esto porque va a dañar el testimonio, no del fulano, del mengano, la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, el necio carece de sensibilidad a sus errores, no le importa. Mire, se hace daño a sí mismo y ni siquiera se da cuenta. Se hace daño a sí mismo y no se está dando cuenta porque él no tiene sensibilidad. Así como los que padecen de diabetes es que le recomiendan que se pongan calcetines blancos en los pies, en las manos, en los pies, los calcetines son para los pies, hermanos, oiga, qué profundo. Porque dicen que como ellos pierden la sensibilidad en la plantilla, entonces si están sangrando y para que no se les cangre, dicen, oh, estoy sangrando, hay que tratar rápido esa infección. Porque no tienen sensibilidad, ah, pues, el necio, igual. Él no sabe que las palabras que dice, sus actuaciones, quien se hace más daño es Él. Él no le hace daño a la iglesia, hermano, Cristo nunca ha perdido nada. Él sabe lo que, miren, que nosotros le ayudamos a Dios, usted y yo, Dios no necesita nuestra ayuda. Que usted, que Dios le necesita a usted. La mieza es mucha, el dueño de la mía es Él y Él sabe cómo va a levantar la gente, Él sabe el llamamiento, Él sabe el don a quién se lo va a dar, no se preocupe, pero el necio carece de sensibilidad en sus errores. Mire, le hace daño a los demás y no se da cuenta. Hay hijos necios, hay hijos necios que le causas lágrimas a tus padres con las cosas que dices, con los desprecios, con tus decisiones. No, hombre, si algo te puedo dar fe, que aquí se paga cada lágrima injusta que le hemos sacado a nuestros padres y más cuando ellos ya están en la tercera edad. Decía yo un hermano esta semana, sus hijos deberían de darle, deberían de honrarlo, como sea, porque la honra, hermano, es un mandamiento, no es que uno de padres se lo gane, el amor sí, pero la honra, porque cuando usted honra, cuando usted honra a sus padres, bendición está trayendo a su vida. Gloria a Dios. Y aunque hayan sido lo que sea, esa parte no nos corresponde a nosotros, hay a ellos y su cuenta con Dios, pero mi cuenta con Dios es honrar a mi papá, honrar a mi mamá, pero el necio carece de sensibilidad, no le impactan las lágrimas de un padre, no le impacta un necio, no le impacta las lágrimas de un hijo. Papi, no se vayan, no deje a mi mamá, espere que enviude, papi, me voy, yo no aguanto a tu mamá, me voy, ¿y qué pues? Todavía la hago. Así comporta el necio, porque no tiene sensibilidad. Hermanos, el necio no atiende a palabras persuasivas. Fíjese que yo no soy orgulloso, no me gusta perder el tiempo con necios o con gente vanagloriosa. Ey, el pastor, el pastor no te ha llamado. No, no me ha llamado, fíjate, ni te llamaré. Porque no tiene sensibilidad. Como le dije una vez a un hermano, ey, la iglesia como está siendo golpeada en sus peores momentos la dejaba. ¿Cuánto te ha servido? ¿Cuánto te ha servido de la iglesia? Y no te daba, pero está bueno. Porque un necio no atiende palabras persuasivas. Y por último, mis amados, el necio, esto es bien triste lo que voy a decir. Siempre repite sus mismos errores. Necio, lástima. Dice, mire, Proverbios 26, 11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hay varios principios en esto que quiero que se lo lleven en su corazón. Dios quiere ayudarnos. yo no he venido a condenar. El Señor cuando tú vienes no te condena, te quiere ayudar. Dios quiere sacarte de donde te has metido. Dios te quiere ayudar. Dios quiere que mejores. Y esto, perdóneme, lo digo como un pastor, no sé si aquí los consiervos les ha tocado ver eso. Ovejitas que vienen al Evangelio y sus vidas siempre son las mismas. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es de victoria en victoria. ¿Ven? Mire, yo siempre digo las cosas materiales que bueno si Dios las da, si no, no, porque ese no es sinónimo de espiritualidad. Pero qué bueno es mejorar como persona. Ey, ya no soy el mismo mentiroso de antes. Ya no soy el mismo sinvergüenza de antes. Antes tomaba mucho, hoy, ya no más. Ya no más. A mí me encanta, me llena de orgullo cuando los cínicos me recuerdan mis pecados del pasado. Eso significa que les da roncha, que están pendientes de mí. Pero ¿sabe qué? Siempre digo yo esto, habla de mí todo lo que quieras de mi pasado, pero dime ahora de mi presente. y comparemos tu vida y mi vida. Porque si tu vida fuera mejor, no tuvieras tiempo para ver un perdedor como yo. Por eso los que los critican a usted siempre van a estar a sus espaldas, no adelante de usted. Hermano, Dios quiere sacarnos, Dios quiere que mejoremos, Dios quiere que cambiemos. denme un amén hombres. Prometen dejar de ser necios y ser mejores esposos, juran que la parte se los demande o que Dios se los lleve. Amén. No, era amén, pastor, no una risa, amén, amén. Mejoremos, hombres. Denme un amén, mujeres. Ustedes ni con hay una oración, pero sigamos, hermano. Dios quiere que le permitas que el obre. Si usted tiene un corazón resentido, un corazón dañado, una vida insegura, usted ve fantamas donde no los hay, no sé qué cosas pueden haber en usted, tiene debilidades, en el alcohol, en el cigarro, lo que sea, no hay nada, no hay ninguna cadena que no la pueda romper el poder de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Muchos somos todo el testimonio. Por eso le digo, el Evangelio funciona. Muchas veces lo que no funcionamos somos nosotros. Y en la historia, si comparamos esto, yo no quisiera que usted termine como Judas, creyendo que el Evangelio no funciona, creyendo que Cristo no es el Hijo de Dios. Sí, Él es. Mire, el peor error de nosotros o de mucha gente inmadura, insensata, siempre viendo los errores de la iglesia, si las iglesias están llenas de humanos y por ende van a haber errores. El único que no tiene errores es Cristo. Hermano, que te caiga el 20 en eso. Pero claro que, que si le permitimos, hombre, si nos puede hacer mejorar. Por eso digo yo, a los pocos que con el tiempo no conocen, que te sigues siendo el mismo. Diez años y nada le ha servido. Hermano, usted no sea de esos. Usted en las manos de Jesús sea un discípulo. No, tres años le duró nada más su relación con Dios. Pedro hasta su muerte. Así que hoy que como hemos conocido por lo menos cinco estados de un necio, usted pueda decir, yo por ahí no paso, me tomo de la mano de Dios y voy a seguir siempre adelante. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le queremos dar las gracias en esta hermosa tarde, noche, para otros, por el enorme privilegio que nos dio de compartir su palabra y conocer, mi Dios, la vida de un necio. Mi Dios, qué tremendo, qué tremendo que algunos de nosotros hemos pasado por ahí, no sólo por los errores, sino que aún sabiendo el precio que se paga, las consecuencias que le vienen, seguimos tomando la decisión de seguir ahí. No, Señor. Yo creo que el buscar de tus caminos siempre es para la salvación, para mejorar nuestra vida, nuestra relación contigo, pero también mejorar como persona y eso va a traer bendición a los que nos rodean. Así que espero que usted haya aprendido y procure, si está viviendo una vida de necio, salirse de ahí. Ahora, recuerde, no lo va a hacer usted solo, tiene a Dios de su lado. Cuando vamos al hospital y vamos de emergencia, el médico no nos va a recriminar. El principio del médico es ayudarnos. aunque no nos guste escuchar muchas prohibiciones después de ayudarnos, de auxiliarnos. Miren, no haga esto, miren, no haga aquello. Son recomendaciones. Pero la satisfacción de un médico es curar a sus enfermos. Lo mismo Dios. Lo más vil, lo más necio, lo menospreciado, escogió Dios. aquellos que han permitido que el que comenzó la buena obra la perfeccione. Así que espero que en su vida de aquí en adelante usted testifique de lo que Dios está haciendo en su relación con Dios. Y el amigo que está detrás de un monitor o si ha venido, no hablamos de un cambio de iglesia. la religión no ha funcionado en la vida del hombre. La religión le ha dicho quítese, póngase, mire, deje esto. No, Jesús sabe cómo nos ha conquistado con su amor. El amor de Jesús ha sido tan impactante en nosotros en que aún siendo pecadores decidió morir en esa cruz para que tengamos una oportunidad de vida eterna. Así que esa es la invitación que le hacemos. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vine al Padre si no es por mí. Ábrale su corazón a Jesús. Espero que tenga esa capacidad, esa humildad que requiere esa fe para aceptar de que usted sin Cristo no es nada. Repita después de mí. Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón. Te pido que vengas a mi vida. Esta noche yo te pido perdón por mis pecados pasados, presentes y aún los que me son ocultos en el mañana. Creo que tú eres el Hijo de Dios que en esa cruz moriste y resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Ahora, si usted recibió a Cristo es nuestro deseo que un día nos veamos en el cielo. No porque fue bautista sino porque su nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero. Señor, también te pedimos por aquellos que tienen necesidad de una sanidad, por aquellos Señor que tienen un problema de salud, ponga su mano de sanidad en ese órgano. Señor, por aquellos que tienen un problema legal, por aquellos que tienen un problema familiar, de pareja, que está a punto de divorciarse, que está a punto de fracasar. Señor, por aquel servidor que necesita que oremos por él, por su vida, por sus necesidades. Señor, oramos por nuestros pastores, queremos orar, mi Dios, por estos consiervos que amorosamente y desinteresada apoyan esta obra, Señor. Bendiga sus vidas, concede las peticiones de su corazón. Señor, gracias por darnos el privilegio porque siempre lo pregonaremos de esa manera, congregarse es un privilegio que hoy lo tenemos y mañana quién sabe que no. Pero hoy, Padre, qué bendición más grande. Bendiga una vez más nuestra vida de fe, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, hemos orado en acción de gracias. Amén y Amén.